Hola como estan espero que muy bien y bienvenidos a esta serie del canal de programando en emper en esta ocasión les voy a enseñar y explicar como pueden usar un micro controlador como es la kl25z para hacer un instrumento musical con el que ustedes deseen y es muy fácil así que vamos con ello y recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo que suba ya que estaré subiendo más contenido de vídeo tutoriales sobre programación en microcontroladores ahora si comencemos y recuerden que pueden escribirme en los comentarios qué tipo de proyectos o tutoriales o sensores les gustaría ver en este canal ya que si ustedes me dicen qué proyecto les gustaría yo se los pongo en un vídeo y se los programó a su gusto y sin nada más que decir comencemos caso para usar un instrumento musical lo que necesitamos es un puerto no usb de la sda sino en este caso un puerto especial como es el de la kl25z como se los voy a mostrar a continuación en mi caso como es la kl25z podemos ver que acá están dos pines para colocar en su micro usb en este caso en este es para poner con el sda para la programación pero en este caso es otro auxiliar para que vamos a utilizar para poder utilizar los instrumentos musicales de la aplicación midi aux entonces en este caso primero programamos lo colocamos acá y ya cuando vayamos a utilizar las notas musicales es a través de este puerto ya teniendo eso en cuenta con algunos microcontroladores se puede usar si tiene este puerto y al para usarlo en embed se requiere de usar esta librería en el cual se llama embed oficial usb device en el cual es de la librería de midi en el caso vamos a usar esta usb midi y esta es la que vamos a utilizar con su hp y su hp yo se las dejo en el enlace de la librería en la descripción del vídeo como siempre y también para usar la aplicación vamos a usar esta llamada midi aux que también se las voy a dejar en el link de la descripción del vídeo para que la puedan instalar y con ella vamos a usarlo para utilizar las melodías y colocar diferentes instrumentos sin nada más que hacer ahora sí vamos a crear el proyecto lo vamos a nombrar instrumentos una vez creado el programa vamos a incluir la librería con el numeral include y recuerden que ustedes también lo pueden incluir desde la página que les dejé y en este caso la vamos a incluir llamada la llamada usb midi todo de mayúsculas punto h cerro comillas así llamamos la librería y ahora lo que vamos a utilizar es un digital digital in para un nuevo ejemplo que vamos a utilizar en este caso es un digital in porque vamos a utilizar que con un botón se haga una nota musical en este caso quiero que se haga la nota musical y la vamos a llamar do ¿qué es do con estas dos? ok si coloco solo do me manda la función do que es hacer entonces la vamos a llamar do en este caso yo quiero que sea en el pin número 0 como voy a colocar todas las notas musicales voy a copiar y pegar con el digital in pero nombrándolas de diferentes maneras con diferentes pines en este caso ya que utilice el do en este caso voy a utilizar el re mi mi fa sol la si y como quiero en este caso mandarles o explicarles como se puede hacer una canción voy a hacer la canción de feliz cumpleaños desde la embed y para eso requiero la nota musical de do sostenido en este caso lo voy a llamar así do de esta manera en mayúsculas haciendo referencia al do sostenido voy a cambiarle los pines recuerden tienen que ser diferentes no importa tienen que ser de pines de entrada no importa 6 y de 7 listo una vez hecho esto vamos a escribir la siguiente línea de código escribir la siguiente línea de código que es para poder utilizar el instrumento musical recuerden próximamente estaré subiendo la página oficial del canal de electronic mat en el cual estará todos los códigos de programación y de todos los video tutoriales que están en el canal y que van a estar en el canal así que todos van a estar publicados ahí también algunos resúmenes y también unas opiniones de cómo programarlos con su paso a paso de cada uno de los video tutoriales que hay en este canal así que próximamente estarán ahí ahora continuando con el video recuerden esto es para poder utilizar la función de instrumento y que quiere decir por ejemplo en este caso usamos un void o sea una función un switch que son casos en este caso es el cad o caso de la nota tipo on en este caso se va a visualizar un mensaje llamado not on la velocidad con que va a ir la velocidad con que va a ir esa frecuencia y el canal en el cual están enviados de la siguiente manera cada uno con sus funciones también con su nota apagada es decir cuando prendemos y apagamos la nota o sea cuando un momento un instrumento suena y cuando el instrumento ya se tiene que apagar el control del tipo o un piece wheel type esto casi no lo manejamos ni tampoco esto lo único que manejamos es note on y note off pero de todas maneras es importante tener todo este void ahora para poder completar lo único que debemos hacer es crear el objeto de la librería usb midi y como lo hacemos llamándolo con el objeto usb midi todo en mayúsculas el nombre del objeto y quiero que se llame midi y punto y coma así de fácil ahora en el main para poder llamar que funcione este midi lo que debemos llamar es llamar como lo pusimos acá en este caso es midi a este objeto punto llamamos a la función attach y colocamos paréntesis y dentro de estos paréntesis vamos a colocar el argumento con esto quiere decir que cada vez que presionemos un botón o elegamos una nota musical la haga con esta función midi y funcione en la librería usb midi ahora en el while vamos a hacer en este primer ejemplo unas notas musicales de las cuales se puede desarrollar en esta aplicación o en esta librería de midi para eso vamos a hacer un for vamos a abrir y cerrar este for en este for que va a ir un tipo int en el cual va a ir desde 60 el cual se va a iniciar desde 60 porque es una escala musical que en este caso no empiezan desde 0 sino empiezan desde 60 porque a su vez están reflejadas en código ascii en el cual se empieza de las mayúsculas hasta la z mayúscula entonces vamos a ir menor hasta 83 punto y coma y vaya creciendo y acá dentro de esto vamos a utilizar el midi punto write para escribir la nota musical que nosotros queramos entonces ahora vamos a utilizar midi en este argumento message doble s message dos punticos y vamos a escribir note on porque es la nota que vamos a encender o sea que primero va a funcionar o a sonar colocamos la i porque es la nota que nosotros deseamos en este caso digamos va a variar los números entonces la nota va a ser fa re mi dependiendo de esta i ahora vamos a esperar un poco de tiempo es decir 0.25 segundos vamos a esperar para que suene esta nota musical y para apagar esta nota musical se debe hacer con midi punto write de la misma manera con el midi dos mayúsculas message dos punticos y en este caso es note pero off porque la vamos a apagar y con la i acá y punto y coma recuerden con este mismo white para que sea sincronizado 0.25 o de esta manera porque ya se va que suene un algo diferente vamos a colocar 0.5 para que se escuche claramente como son y eso es todo vamos a compilarlo a ver cómo nos queda para poder usar midi toca primero conectar el microcontrolador y ahí si abrir la aplicación de midi en este caso le abrí primero porque vamos a visualizar que se puede hacer o qué instrumentos hay en este caso vemos esta guitarra le damos clic y podemos ver todos estos ajustes le damos acá en general midi y vamos a darle en esta parte que dice patch que vemos que dice acústic gran piano pero podemos cambiarlo por toda esta selección de instrumentos guitarra eléctrica es la abs una viola un cielo un banjo podemos múltiples instrumentos que hay acá así que ya es a su gusto o el proyecto que ustedes quieran desarrollar es como se va a imprimir el código que acabamos de compilar en el cual se va a visualizar en las notas el canal y el in y el port así que vamos a ver cómo funciona ahora para este segundo ejemplo lo que vamos a hacer es borrar este for y vamos a utilizarle lo de los botones es decir estos de acá para hacer la canción de feliz cumpleaños en este caso lo que debemos hacer es colocarle sentencias if o sea cuando do sea igual a 0 o sea cuando presionamos el botón necesitamos que haga esto necesitamos que nos escriba otra vez midi punto write o sea que nos suene la nota musical recuerden los argumentos midi message doble s dos punticos note en este caso es on y que parámetro vamos a utilizar acá el parámetro es 49 porque 49 recuerden es el do y en este caso vamos a utilizar que este do sea el do sostenido ahora vamos a utilizarle otra vez un white de 0.25 y otra vez vamos a copiar y pegar y cambiarle este pedazo que no sea on sino off y recuerden otra vez este white ya se puede usar ya que ahora si va a variar solo es esta nota cuando lo estamos oprimiendo y listo ya quedó nuestra primera nota musical si quieren pueden copiar y volver a pegar estos if ¿por qué? porque acá solo es colocarle un re igual doble igual recuerde que es una equivalencia doble igual y lo que cambia es que para el re se debe utilizar el número 50 para puestos cada una de las notas musicales el mi el 52 fa 53 sol 55 la 57 y si 59 y un do en este caso el 49 no les haya gustado denle like si fue así recuerden escribir en los comentarios que tipo de sensores o tipo de proyecto les gustaría ver en este canal recuerden compartirlo para que más para que más gente se pueda informar más sobre este tema o recuerden que estaré subiendo más vídeos tutoriales y más formas de programación en micro controladores próximamente soy electronic mad y nos vemos en la próxima hasta luego gracias gracias